La obstinación y el afán de darle concreción a la construcción del socialismo bolivariano y para que el socialismo bolivariano se haga una realidad en nuestra patria debemos cumplir dos condiciones sine qua non la primera de ellas, la redención social de nuestro pueblo nuestro pueblo debe lograr la mayor suma de felicidad posible y la satisfacción plena y total de todas sus necesidades humanas necesidades humanas son necesidades materiales y necesidades inmateriales y en ello avanza nuestra revolución haciendo realidad la concreción de la suprema felicidad social pero para ello es fundamental también la regeneración moral y la regeneración moral pasa por lograr la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos en el entendido de que el delito contra la corrupción es un delito de astucia y quienes lo cometen desarrollan habilidades para burlar normas, para burlar leyes burlar instituciones y procedimientos se hace necesario estar en todo momento revisando la legislatura existente tomando en cuenta un aspecto fundamental como lo es la coacción el que no cumple por convicción cumple entonces por temor a las sanciones y lo hace por coacción desde el punto de vista principista, desde el punto de vista ético, político y filosófico existe una gran contradicción entre este flagelo y la condición de revolucionario pero nosotros debemos entender que las habilidades de la corrupción lo llevan a niveles de mimetizarse, confundirse, ponerse una franela roja y un discurso revolucionario pero no son revolucionarios, no es que hay corrupción roja, el que es corrupto con franela roja no es revolucionario, no es revolucionario, es para mimetizarse, confundirse y ponerle las manos a los dineros y a los capitales públicos y eso es detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos porque los delitos contra la corrupción son delitos de lesa humanidad cuando porcentajes de capitales erogados por la república que son destinados a un hospital, a un acueducto, a una escuela, a una vialidad o a cualquier infraestructura se quedan en bolsillos de políticos inescrupulosos y de empresarios sobornadores o extorsionadores, políticos extorsionadores eso va en detrimento del bien porque ese dinero no se va a emplear en el bien por lo tanto es atenta contra la calidad de vida y los derechos humanos de los ciudadanos Entendiendo ello, y para terminar la idea la constitución de 1999, la bolivariana en el artículo 141 establece taxativamente, y lo voy a leer la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad participación, celeridad, eficacia, eficiencia transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho ¿Qué ha hecho el compañero presidente Nicolás Maduro? Darle concreción y generar un desarrollo amplio del 141 constitucional de manera tal de irle cerrando los cercos a este flagelo Ahora, ¿qué diría el ciudadano común, el que esté en sintonía desde su casa, que escucha el programa y dice bueno, pero ¿qué se ha hecho hasta este momento en esa lucha contra la corrupción? ¿Qué va a variar con esta reforma? ¿Cuáles son los elementos que se le van a agregar que van a profundizar y atacar el problema de raíz? Sí, lo fundamental de la lucha contra la corrupción lo sustantivo, lo medular está en la constitución de 1999 Esta constitución tiene tres aspectos fundamentales para generar una lucha frontal contra la corrupción El primero de ellos es lo establece el artículo 21 en sus tres numerales en sus cuatro numerales donde determina que todas las personas son iguales ante la ley es decir, que se acabaron desde el 15 de diciembre de 1999 las vacas sagradas en este país porque todos son iguales ante la ley El segundo aspecto lo establece el artículo 290 de la constitución cuando establece las competencias, deberes, funciones de la Contraloría General de la República le da creación al Sistema Nacional de Control Fiscal El Sistema Nacional de Control Fiscal encuadra operativamente más no administrativamente a la Contraloría General de la República todo el sistema es decir, que los contralores estadales los contralores municipales los contralores de institutos autónomos empresas del Estado y ministerio operativamente dependen de la Contraloría General de la República porque anteriormente se presentaba un problema si quien los designaba y les pagaba era a quien controlaba bueno, si querías controlar te cambiaban del cargo y si querías preservar el cargo tenías que ser complaciente con este artículo 290 y la creación del Sistema Nacional de Control Fiscal se acabó ese vicio de la Cuarta República y además de ello entonces tenemos el artículo 271 constitucional que determina que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes pero además de la no prescribilidad de los delitos contra el patrimonio público cierra como colofón este 271 diciendo asimismo previa decisión judicial serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes con ello se preparó la primera reforma de la ley contra la corrupción que anteriormente se llamaba ley de salvaguarda del patrimonio público y pasó a llamarse ley orgánica contra la corrupción ¿qué presentó para el ciudadano común o qué presenta como avance sustantivo en esta lucha la propuesta hecha por el compañero presidente Nicolás Maduro primero crea mecanismos de carácter preventivo es decir herramientas útiles para prevenir la corrupción a través de la coacción las medidas coercitivas vienen establecidas en la eliminación de mecanismos que protejan la corrupción por lo tanto se incrementan el tiempo de la pena pero además de ello en esta propuesta de reforma se establecen mecanismos expeditos para la extradición de los corruptos nosotros históricamente sabemos que los corruptos en nuestros países a quienes peyorativamente los países que se autonominan del primer mundo nos llaman del tercer mundo nos acusan todos los años en una suerte de lista de orden de mérito que hacen para satanizar y estigmatizar gobiernos que ellos llaman antinorteamericanos que lo que somos es nacionalistas nos llaman allí entonces crear un órgano de ascripción a Naciones Unidas que se llama Transparencia Internacional y todos los años aparecen estos países para satanizarlos como corruptos pero resulta que a nuestros corruptos les venden títulos nobiliarios esta reforma presentada por el compañero presidente Nicolás Maduro establece mecanismos expeditos para la extradicción de los corruptos el otro aspecto fundamental de la reforma es que amplíe el ámbito de la ley para que el poder popular participe pero el poder popular participa en dos direcciones primero en la reforma de la ley de contrataciones públicas nosotros al calor de esta revolución se han generado las empresas de producción social para que el pueblo se organice nosotros mismos empezamos a producir los rubros que consumimos bienes o servicios pero no existía en las leyes mecanismo para que ellos participaran en las contrataciones por lo engorroso de los procedimientos de licitaciones ahora con la reforma el pueblo participa directamente es decir que todos los bienes y servicios que produce el poder popular organizado pueden participar en los procesos internos pero además de ello se le da concreción al rol del contralor social el ciudadano como dueño de la hacienda pública como propietario de la hacienda nacional tiene facultades y se la da esta reforma de ley de manera tal de que él cumpla cabalidad con su rol de contralor social ahora que toque ese punto diputado usted está conversando con nosotros y tengo por ejemplo un tweet que me manda arroba ch libertador y pone de hecho unas fotos de unas denuncias y dice tengo más de un año denunciando y no se me presta atención al pueblo se le dice usted es el contralor usted es el que garantiza que la corrupción se pare pero pasa muchas veces que cuando la gente va a hacer una denuncia le sellan el papelito se lo firman y se engaveta esta reforma que va a hacer para que esas cosas no sigan pasando porque a veces las denuncias no llegan a la contraloría no llegan a la comisión en la lucha contra la corrupción hay que tener un extremo cuidado porque no hay un mecanismo más expedito para satanizar y estigmatizar a un adversario político social o comercial que acusarlo de corrupto entonces ir a una institución pública con una carpeta y decir aquí está X persona en la fiscalía o en la contraloría general de la república o en la comisión de contraloría de la asamblea nacional consignando la denuncia aparece en los periódicos acusados de corrupto por lo tanto en la ley se establecen mecanismos claros para que una denuncia para que una denuncia sea admitida hay que cumplir dos condiciones sin ecuanón la primera de ellas es que del análisis de la misma se desprenda que evidentemente estamos en presencia de ilícitos que lesionan el patrimonio de la república y el segundo aspecto es que los documentos que la soporta se constituyan en pruebas fehacientes de lo contrario no va a prosperar una denuncia contra la corrupción si alguien va de boca o lleva un recorte primero que la constitución de 1999 establece en el debido proceso la presunción de inocencia por lo tanto la opinión no acusa es una opinión alguien escribió en el periódico una información y tú no vas ahí con un recorte de prensa a acusar a una persona al ministerio público a la contraloría general de la república o a la comisión de contraloría de la asamble nacional tiene que presentar pruebas fehacientes porque es una opinión y como existe la presunción de inocencia tú debes demostrar con pruebas fehacientes de que existen elementos de convicción que determinen evidentemente que estamos en presencia del ícimo contra el patrimonio público nosotros tenemos picos en las denuncias contra la corrupción ¿cuáles son los picos? bueno en los momentos electorales en los momentos electorales para sacarse de encima adversarios políticos vienen las denuncias contra la corrupción claro recuerden que la perversión del capitalismo escenificado en Venezuela en la cuarta república establecía la generación de una sociedad de cómplices todos son corruptos entonces nadie investiga a nadie por lo tanto nosotros sabemos y estamos conscientes que quien tiene bajo su responsabilidad la investigación de ilícito contra el patrimonio público está proclive a la satanización y a la atigmatización de corruptos de manera tal de deslegitimarlo ética y moralmente y ese es el trabajo que hacen los medios de la derecha su trabajo de zapa no van a la cabeza haciendo ese trabajo del asesinato moral de todos los funcionarios de manera tal de quitarle la legitimidad y la la valoración ética para trabajar en este sentido y el otro aspecto fundamental es que el corrupto siempre se dice que es inocente y hay que informarle esto a los compatriotas a los camaradas y a los ciudadanos que están con este programa que en la lucha contra la corrupción existe una situación bien sugerente y es la siguiente si el que denuncia presentó una acusación no prosperó dice es que los órganos que investigan se pusieron de acuerdo con el denunciado eso va a pasar y si la denuncia prospera y se impone la responsabilidad el responsable dice es que me están pasando factura bueno decía ONG Transparencia Internacional decía que la reforma a la ley contra la corrupción era o iba a ser un instrumento no Gracias.